Un rey de aventura, con la base siempre de la orientación, es un conjunto de diferentes disciplinas. Tienes normalmente siempre la base, que es bicicleta, pie y también se suele meter bastante piragua en casi todos los rides y luego te meten diferentes pruebas especiales. En algunos rides se las curran mucho, la verdad, y le dan un aliciente pues diferente. Igual te meten raper, escalada... Es la prueba más completa que existe en orientación porque puedes tocar todas las disciplinas. Es una prueba en equipos, pueden ser equipos de dos, de tres, con relevo o sin relevo. Todo el recorrido que vas haciendo tienes que ir buscando balizas, que son un poco los circulitos que nos vienen marcados en el mapa y entonces cada circulito tiene un valor y entonces pues ahí vas buscando los puntos y las pruebas especiales siempre tienen más valor. Entonces pues tiene más eliciente ir a ellas porque realmente pues suelen ser más chulas. Nos entregan el mapa antes y vamos preparando el camino que vamos a recorrer. Sabemos de antemano que no podemos recoger todas las balizas, entonces vamos diseñando exactamente a por qué baliza voy, estimando tiempo, esfuerzo, kilómetros, pero la estrategia es súper importante. Tú puedes estar a lo mejor muy físicamente muy bien preparado, pero como te fue la estrategia puedes perder un ride. Está estructurada en diferentes secciones, tú tienes que ir y encontrar unas balizas en esa disciplina. Son desniveles potentes, quilometradas, es hacerlo rápido porque al final tú tienes unos cierres de sección y tienes que ir llegando a esos cierres y terminan en una porque si no pierdes los puntos. Pues tenemos que llevar un chaleco receptante, tenemos que llevar el agua, comida, el botiquín que es importante, hay que llevarlo en todas las secciones y el track track para que sepan dónde vamos. Un ride es un deporte de equipo que yo creo que es lo que le identifica también, el que sea un deporte de equipo y a veces flojea una, a veces flojea otra y siempre hay una que por lo que sea en un momento dado tira del grupo. En un ride la cualidad física más importante es la resistencia, requiere mucha resistencia física y mental. Un ride comparado con otro tipo de actividades es una actividad muy dura, dura mínimo desde un día que estás 12 horas compitiendo hasta dos días completos. Son muchas horas, necesitas un entrenamiento, necesitas incluso tirar mucho de cabeza porque el cuerpo te va a fallar y como no tire la cabeza abandonarías el ride. Y es una actividad, vamos, para gente que le guste un poco sufrir, es dura. Los rides de aventura al final son muchas horas y en ese tiempo pueden pasar muchísimas cosas. La gente solo ve como, va, físicamente hay que estar muy bien, hay que saber andar en bici, correr y orientar, sí, pero hay que saber también que te puede pasar de todo y tienes que saber salir de esas situaciones y psicológicamente también estar fuerte para afrontar esa serie de dificultades. MTBO es individual, por lo tanto tú sabes que si llegas cansada o quieres dejar la competición te puedes retirar, pero en cambio en un ride es un equipo, entonces tienes más presión en ese aspecto, ¿no? No quieres dejar tirado a tu equipo, quieres llegar hasta el final, quieres conseguir los máximos puntos. Para mí pues es una aventura, es compañerismo, es estar en el medio natural, conocer sitios nuevos, es otra manera de competir en equipo y disfrutar del deporte al aire libre. Es un disfrute a todos los niveles porque trabajas tanto lo físico como lo mental, tienes que estar decidiendo trabajar en equipo, rectificar, ser rápido, ágil y además tener físico. Es muy bonito, muy, muy bonito y bueno, uno sufre, ¿no? Pero después lo disfruto y las dos estamos madres, así que hacemos por lo menos otra cosa, que no cambian los pañales. Pues la orientación por la noche tiene su miga, tienes que ir muchísimo más atento porque al final no ves el entorno y tienes que meterte mucho en el mapa y tienes que ir con mucho cuidado en los cruces y muy centrado, vamos, no es nada fácil. Todo el mundo puede apuntarse a una carrera de este estilo, todas las mujeres, no hace falta estar, sí que hay que tener una buena condición física, pero no tienes por qué ser profesional ni mucho menos, sino que te lo puedes tomar como un día para venir con la familia, con los amigos y disfrutar de una gran aventura. Si te gusta la montaña, el deporte y el compañerismo y todo, es un deporte que nunca te va a fallar.